Buenos días, Alejandro. Buenos días, Maya. Estoy deseando ver la carrera que se va a celebrar esta tarde en la pradera. ¡Y yo represento a todos los habitantes de la pradera! No sabía nada de esa carrera. Después de todo, no es nada del otro mundo. A mí me parece muy bien, porque el que pierda tendrá que dar un montón de cosas buenas al que gane. Con mis veloces piernas seré yo quien gane todas esas cosas. ¡Un, dos, tres, cuatro, dos! La carrera va a tener lugar cerca del riachuelo. Es un buen sitio. ¿Ah, sí? ¡Qué interesante! Y hemos elegido a Flip porque creemos que es el más rápido de todos. Y habéis hecho bien, porque los pies de Flissor son más rápidos. Estoy loco. Se ha levantado un viento infernal. Creo que ha sido un ciclón. Esas lumbas de ahí arriba tienen muy mal aspecto. Creo que va a llover. Espero que la lluvia no nos eche a perder la carrera. Peor aún que la lluvia es el granizo. ¿Granizo? Sí, me acuerdo de cuando estaba en Texas, ¿sabes? Primero vino un ciclón como este. El cielo estaba también muy encapotado cuando de repente empezaron a caer trozos de hielo tan grandes como noces. No me digas que no. Mis conocimientos de meteorología son muy profundos. Bueno. Y empiezas otra vez con tus cuentos y tus historias. Solo dices eso para que nos asustemos, ratoncito presumido. Nosotros ni siquiera nos creemos que hayas estado en Texas. Yo no mento nunca. Si uno se encuentra con un templo como este puede ser muy peligroso, mis queridos amigos. Pues no nos lo creemos. No me digas que hayas estado en Texas. ¿Esto es granizo? Sí. ¡Me tiraron, vaya! No me gusta nada. Me voy. Willy, si te quedas aquí te caerá un trozo de hielo en la cabeza. Vamos, hay que buscar un sitio donde podamos comijarnos. No me gusta las gente. ¡Oh, su sombrero! ¡Gracias a mi sombrero! Le debo la vida a mi sombrero. ¡Ay, qué golpe más tonto! Hola, Flip. Espero que no te haya pasado nada. No, mi sombrero me ha salvado la vida dos veces, pero me pregunto si podremos celebrar la carrera. Yo supongo que sí. Estas tormentas no tardan mucho en pasar. Aunque no sé, ¿qué opinas tú, Alejandro? Tú habrás visto tormentas como esta en Texas, ¿verdad? Ah, sí. Yo creo que en un par de minutos habrá terminado. Iré a ver cómo está el cielo. Un momento. Un momento. ¡Ah! Bien, ¿qué opinas? Pues, no estoy muy seguro. El caso es que parece que... Yo diría que... ¡Alejandro, te has hecho daño! Me gusta volar libremente como un ave sobre el azul del cielo. El pronóstico meteorológico dice que dentro de poco dejará de granitar. Y con esta información el hombre del tiempo dice adiós. ¡Me llamo yo! ¡Alejandro, ¿qué te pasa? Que se ha desmayado como dijo que iba a hacer.